Ya no son ni demás, se arregla toda, si va a la discoteca siempre baila sola Y a todo le da igual, no sigue moda, se prende como fuego, chica rompe olas Electrobratino, ay, 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 ay Quiero bailar contigo a matar todas horas, ay, 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 ay Ven a bailar conmigo y tú no bailes sola Es para darle toda la vida, no valora que el tiempo decida Si la mira, se mira y pierde, he sentido la salida Exaunsa me vacilas, cansada de mentiras, no quiere bailar más Se hacha de mi cuerpo, se ve tan mona, dime quién te hizo daño porque está tan sola Que te hizo optimizar y robarte toda Corazón inocente de tu mala hora Ay, 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 ay Quiero bailar contigo a matar todas horas Ay, 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 ay Ven a bailar conmigo y tú no bailes sola Ay, 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 ay Ay, 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 ay